El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que no habrá retrasos en la entrega de los misiles de defensa antiaérea rusos S-400 a su país. Erdogan hizo las declaraciones en una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, de acuerdo con una transcripción oficial de la conversación publicada este sábado en la página web del Kremlin. El suministro de misiles S-400 a Turquía empezará en la primera quincena de julio, señaló Erdogan, este mes después de su regreso de la quinta cumbre de la conferencia sobre interacción y medidas de construcción de la confianza en Asia realizada en la capital Tayyipa. Estados Unidos ha advertido en repetidas ocasiones que cancelará la compra de Turquía de aviones caza F-35 si Ankara continúa con su plan de adquirir los misiles rusos. El sistema de misiles S-400 es considerado el más avanzado de su tipo en Rusia, capaz de destruir objetivos a una distancia de hasta 400 kilómetros y a una altitud de hasta 30 kilómetros.